La selección gaditana de carreras por montaña, capitaneada por Cristo Pérez, participó en la 15ª edición del CXM Trail de Montellano, donde se dieron cita más de 300 deportistas que corrieron dos distancias, 16 y 28 kilómetros. La prueba larga era la última correspondiente al campeonato de Andalucía de selecciones provinciales de esta disciplina. Macarena Fernández, federada con el CD Trail Team 3x4 y vinculada a la entidad de Running San Roque, que preside David Baca, ha explicado que su entrenador le puso como reto el completar los 28 kilómetros en cuatro horas, objetivo que cumplió al cruzar la meta en tres horas, 59 minutos y 55 segundos. Destacó que se trataba de un recorrido muy duro, con 1.500 metros de ascenso y 1.500 en desnivel, pero también muy bello. Para la deportista sanroqueña la experiencia ha sido muy gratificante, ya que se disfrutó de muy buen ambiente, porque todas las corredoras del equipo gaditano se conocían de antes, siendo además la mayoría del campo de Gibraltar. Hay que destacar que la primera clasificada por Cádiz y décima en la general fue María Gálvez, de Los Barrios, el cuadro masculino un gran papel en esta cita sevillana, estuvo formado por Alejandro Amigo, segundo en la general.